El Departamento de Álvaro El Departamento de Álvaro El Deportes siempre es una política de Estado Y claro, es un puntapié más que importante Veníamos de la doble de la difunta Ahora en este caso el giro de Sol Después la vuelta, así que nada Emocionante para todos los sanjuaninos poder vivirla Todos los barbardoneros Permítanme mandarle un abrazo afectuoso Siempre que vengo al departamento Me siento como en mi casa Y eso son cosas que no se compra con dinero Muchas gracias ¡Gracias!